Y atrás de Borjito, ¿quién está? Pues nos estuvieron engañando. ¡Papá! Ya vi a uno, muy chiquito, a un enanito. ¡Eh, a Jorge! ¿Dónde lo viste? Yo estoy viendo ahora. Sería yo. Atrás, sí, tú. Un poquito más grande. ¿Qué tal, jefe? Dos por tres pies se saludan. Correcto. Y nos estuvieron engañando todo el tiempo, que venía y no nos dijeron. Claro. Y venía y no nos dijeron. Patrísimos los niños. Yo vi a Lorenzo recién allí. Ahora no se ha cerrado las cuentas. Pero Lorenzo se moría porque estaba así. Siéntate, siéntate. Si ven la pelota igual se van para allá. Se van a jugar con los muchachos. No creo. Dejanos que sea sorpresa entonces. Sí. Sí, andate. No, ya no me siento. Ya no es capaz. Ya no es capaz. Ya no es capaz. Es un día en que yo vi. Y aquí. Y aquí.